En 1943, Abraham Maslow propuso una jerarquización de las necesidades humanas, representadas a través de una pirámide, a la que se denominó Pirámide de Maslow, la que obtuvo una gran autoridad en todo ámbito de la vida humana y la sociedad en la que se desenvuelve. Formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas que se encuentran en la parte inferior de la pirámide, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados que van escalando hacia la parte superior de la pirámide. La base de la pirámide se enfoca en la necesidad de que el ser humano tenga satisfechas sus necesidades básicas o fisiológicas, las que tienen que ver con la biología. Luego vienen las necesidades de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Sin embargo, esta nota se enfoca en las necesidades fisiológicas, de las que dependen las demás y son la base de la estabilidad física y emocional de las personas. Estas son necesidad de respirar, hidratarse y alimentarse. Necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos corporales. Necesidad de evitar el dolor, necesidad de mantener la temperatura corporal en un ambiente cálido y con vestimenta y necesidades sexuales. En este punto, el enfoque va hacia la necesidad de eliminar los desechos corporales, situación elemental para la salud física y mental. Una persona que no tenga satisfecha esta necesidad difícilmente podrá desenvolverse sin desarrollar un estrés profundo. Y es aquí donde entran los servicios sanitarios, los baños que deben estar al servicio de la sociedad para satisfacer esta necesidad básica. Los cuales, durante mucho tiempo, estuvieron abiertos al público sin cobro alguno. Sin embargo, y debido a un sistema económico inhumano, hace aproximadamente tres décadas se vio el gran negocio que sería cobrar los baños en todos lados. Baños públicos, pero con un cobro por delante. El resultado ha sido un negociazo para algunos y una carga económica, pero principalmente emocional para la gran mayoría. Es decir, si hay incertidumbre financiera para satisfacer una necesidad fisiológica, la persona inevitablemente se trastorna y parte de su energía es malgastada por el estrés que la situación le provoca. Por ejemplo, para cualquier persona viajante, el hecho de que en las centrales de autobuses le cobren el baño es un conflicto hasta emocional. Los comerciantes semifijos y fijos que requieren ir al baño varias veces al día sufren del estrés financiero y fisiológico que esto les acarrea. Los adultos mayores, debido a su edad, muchas veces tienen que ir al baño a cada rato, lo que igualmente representa una clara violación a los derechos humanos al cobrarles un servicio que, en cualquier sociedad respetuosa de las necesidades humanas, no tendrían por qué representar un gasto. Esto, entre otros muchos ejemplos, pero así se las gasta una sociedad sin respeto ni siquiera por su propia fisiología. Como siempre, en sociedades decadentes, el negociazo de algunos representa la inestabilidad emocional de la inmensa mayoría. ¿Usted qué opina sobre este despropósito? ¿Cree usted que el cobro en los baños afecta o no afecta la estabilidad emocional de las personas? ¿Ha sido usted víctima de esta economía aborazada de los desechos orgánicos? Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Mayra Vásquez, informó The Neck Insunza.